si te acabas de comprar un iphone y si ahora necesitas el adaptador de corriente porque si como sabemos no vienen en la caja entonces lo estás buscando y no sabes por cuál elegir porque si la verdad están carísimos yo no sé cómo han subido de precio tanto pero de repente encuentras uno ahí barato que dice cargador de apple 20 watts etcétera entonces lo ves tan barato que dices bueno voy a comprar ese pues en este vídeo te voy a decir cómo identificar un cargador falso de uno original así que comencemos soy güero y bienvenidos y bueno ya estamos aquí con la con estas fotografías para poderte decir cuál cargador es original y cuál es el pirata nos puede pasar a todos así que como siempre ya sabes que comparte este vídeo para que pues a personas no les pase esto o simplemente si van a alguna tienda por ahí les dicen es totalmente original y todo que chequen este tipo de cuestiones para que no los vayan a timar entonces empecemos aquí tenemos dos cargadores los cuales bueno les tomé fotografías porque uno lo tenía que devolver entonces aquí tengo el original y el pirata vamos a ir pasando las fotografías para que puedas adivinar o para que las puedas ver más a detalle y decirme cuál tú crees que es la original y cuál es el pirata seguramente los que ya conocen mucho de esto o los que ya tienen productos apple desde hace bastante tiempo van a poder identificar perfectamente cuál es el pirata y cuál es el original entonces aquí tenemos más fotografías como las puedes ver velas bien velas a detalle ahorita te las voy a enseñar por la parte de adelante entonces vamos a ir pasando y mira aquí ya tenemos una fotografía de frente a los cargadores y si te das cuenta se ven muy parecidos hay que fijarse realmente en los detalles para ver cuál realmente es el pirata y cuál es el original aquí tenemos otra fotografía de hecho mira por ejemplo aquí tenemos una digamos de los cargadores solitos acá tenemos la otra me voy a regresar uno vela bien y después dos entonces bueno vamos a ver cuál crees que sea el original y cuál crees que sea el pirata bueno aquí tenemos nuevamente otras fotografías entonces bueno ahora me voy a regresar a directamente aquí a esta fotografía que están los dos cargadores cuál tú crees que sean o más bien cuál crees que sea el original y cuál es el pirata te voy a dar unos segundos para que lo pienses velas bien vela bien a detalle cuál crees que sea bueno para sin más dilación y si si le atinaste la de la izquierda es el original y el de la derecha obviamente es el pirata pero cómo identificarlos bueno primero vamos a ver varias cuestiones el original si nosotros hacemos un poquito de zoom de este lado vamos a ver que la tipografía la fuente como se le dice es diferente si nosotros nos fijamos en el original vemos que el de 20 watts de power adapter está en un en una letra más delgada que en este caso el pirata ve que toda la fuente toda la el tipo de letra la tipografía este es del mismo del mismo formato vamos a decirlo así para que se entienda pero sin duda lo que lo que quema directamente que es pirata y a lo mejor en fotos no se ve mucho pero les puedo asegurar que en persona así es es la fotografía en sí del cargador vemos dos fotografías como repito la de la izquierda es la pirata y si se fijan primero la calidad de impresión en este caso de la original es pues es espectacular como lo la calidad de los productos de apple que ya nos tiene acostumbrados bueno pues en este caso no falla la calidad de la impresión es muy superior que fíjate a la pirata vemos que aquí como que pues está como en otra resolución como está raro pero lo que más me llamó la atención es que si te fijas el cargador pirata como que alargaron la imagen como si lo hubieran puesto en paint o por decir algo y lo hubieran alargado un poquito porque si te fijas los bastoncillos o no sé cómo se llamen estas láminas que sirven para meterlas al al contacto ve que aquí están como más alargadas si no lo voy a hacer un poquito menos de zoom fíjate cómo se ven alargadas hasta el mismo cargador se ve más alargado ve pero bueno eso sólo es teniendo al lado de al lado uno de otro pero sin duda yo creo que ya te diste cuenta observa que la calidad de impresión aún en fotografía se ve muy superior el original al pirata pero vámonos también a otra cuestión mira de hecho aquí los tengo ya en foto solo seguramente ya sabes que este es el original por el tipo de letra por la calidad de impresión voy a cambiar rápidamente al pirata fíjate cómo está más alargada hasta hasta la impresión se ve más como más corriente vamos a decirlo así pero hay otro motivo que aquí está me voy a detener un poquito aquí quiero que me digas o quiero que adivines cuál crees que sea el original y el del pirata seguramente ya a estas alturas ya lo sabes así que vámonos no perdamos el tiempo y es el de la izquierda el de la izquierda es el original y el de la derecha es el pirata hay que saber identificarlos primero que nada quiero que te fijes en el texto que está en la parte de abajo donde te marca el voltaje amperaje la salida digamos la corriente y todo fíjate que en el pirata está chueco si si te fijas en el original hasta el tipo de letra es diferente la letra es un poquito más grande pero sobre todo la impresión en ese pedazo de plástico en el pirata de hecho toda está mal centrada está chueca y en el original obviamente está perfectamente alineada pero otra cosa que repito esto ya es teniendo lado del al lado del otro pero si te fijas la parte gris en el original parece que es de una sola pieza que está unida a la parte blanca y en la parte y en el pirata pues prácticamente si se ve que son como dos piezas unidas no pero así la forma más rápida identificarlo es que la impresión acá está chueca y acá no como te vas a dar cuenta simple por esta línea que vemos aquí o sea esta línea la línea gris que te sirva como referencia y que simplemente lo veas de frente y digas oye esto está chueco o sea está mal impreso acá tenemos otra fotografía obviamente el lado izquierdo el original del lado derecho el pirata y vemos que hasta está mal impreso la tinta está como más borrosa está está raro está está aquí aquí raro aquí tenemos otra de un poquito más cerquita ve que o sea luego luego se ve de hecho hasta me da la impresión que el pirata es un poquitito más alto que el original no sé si ustedes tengan esa si no sin duda es más alto que el otro repito esto teniendo los al lado del otro pero bueno el chiste es que tú tú lo veas solo digamos y digas este cargador es este es pirata y también aquí tenemos las cajas de por la parte de atrás porque también hay que verlas por la parte de atrás y aquí las tenemos ya lo sabes lado izquierdo original lado derecho pirata y aquí en que nos podemos fijar primero que nada la tipografía el estilo de letra prácticamente es el mismo creo que no vamos a encontrar ningún ningún apartado el usb tipo c en este caso es de un color más claro si lo vemos en el pirata está totalmente negro y en el de apple está como un poquito más gris pero que sin duda me voló la cabeza es lo siguiente fíjense que esto sí es un iphone o sea el diseño sí es un iphone ahora nos vamos al otro y fíjense que no parece un iphone o sea tiene la misma silueta el mismo notch y lo que tú quieras pero lo voy a alejar para que se fijen más vean que el de la izquierda tiene hasta los bordes más redondeados que el de lado derecho el de lado izquierdo no para perdón el de lado derecho no parece un iphone ahora que lo vemos así tiene aspectos como más cuadrados y menos redondeados que en este caso el original de apple pero algo que sin duda alguna nos va a salvar son las flechas fíjate en las flechas las flechas de del original están perfectamente redondeadas hasta como no lo aparece aquí en esta flecha de aquí están bien hechas y en las del pirata vean son flechas comunes y corrientes las que encontramos en flechas verdes png en google y hasta el cargador si te fijas es un poquito diferente los bastoncillos son un poquito más gruesos que el de acá si te fijas y también están en impresas en un color un poquito más más fuerte entonces esta es la parte de atrás y también la parte de abajo digamos fíjate que aquí si cambia totalmente la tipografía de apple está en color gris una tipografía más redondeada más estética y el del pirata bueno pues le pusieron ahí la calibre o no sé cuál sea y está impreso en color negro hasta la etiqueta está mejor hecha en la de apple y en la de apple no está chueca fíjate que en la de en la de acá está un poquito chueca también en un costado voy a encontrar eso aquí fíjate que el de arriba es el original fíjate que está la con otro tipo de de tipografía no la fuente y el de abajo se ve pues una totalmente pues no corriente pero digamos que una genérica no entonces bueno estas son algunas de las de hecho por aquí también tenía un vídeo vamos a ver si lo podemos reproducir vamos a vamos a esperar que cargue también algo importante que tienes que tener en cuenta es que el original en el interior tiene tiene papeles tiene manuales y el pirata no entonces eso es digamos que las grandes diferencias entre el un cargador original y un cargador pirata recuerda las todas pero siempre la mayor la mayor prueba de que algo es pirata es el precio si tú sabes que un cargador original cuesta 600 pesos y te lo están vendiendo en 200 pesos pues obviamente puedes suponer que no es el original entonces siempre checa esto y bueno entonces recuérdalo para que no te vayan a hacer activa vamos a decirlo así que ya lo sabes si encuentras un cargador muy barato y esto aplica en varias cosas no sólo en cargadores en fundas hasta propios dispositivos electrónicos primero duda primero siempre hay que dudar y luego ya lo compras así que sigue estos pasos para que obviamente no te vayan a estafar y bueno pues sin nada más que decir esto fue doble tec yo soy güero así que no Gracias por ver el video.